Buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca, todavía en estos momentos nos encontramos a unos metros del Girón Alameda, justo frente al Mercado Amarillo, para que se puedan ubicar. En este lugar, hace unos minutos, se ha producido un incendio, un incendio que felizmente ha sido controlado ya, pero muchos vehículos han quedado completamente calcinados y las viviendas aledañas también se han visto dañadas. Vamos a comenzar con los vecinos para que nos puedan dar más detalles acerca de lo que ha sucedido. Señora, buenos días, cuéntenos, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Perdón? ¿Qué es lo que ha sucedido? No, incendio ha habido, como acá agarran de almacén, esta ha sido una casa abandonada, lo han construido los vecinos de allá, lo han alquilado, lo alquilan y lo han agarrado, sí, lo han agarrado de cochera, lo han agarrado porque hasta ahí sueldan, y eso ha habido, ahora se ponen y dicen, no, que no hay dueños, que no hay esto, no, señorita, estamos de los nervios, mira, ha pasado, al otro lado está peor la casa, acá el material es lo de menos, gracias a Dios que no ha pasado a más, como dicen, ay, pero no pasó a más, o sea, ¿qué quería? ¿que hagan muertos? No, 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 compañero. Muchos vehículos han quedado dañados y también las casas están aledañas. Tres combis se han quemado. ¿Usted qué es lo que pide? No, acá queremos una, los dueños, porque dicen que acá no hay dueños, señorita, esta era una casa abandonada, ¿cómo la han construido? Del aire no se va a construir. El aire no se va a construir. Los vecinos, los dueños son los de allá. Los de allá son. ¿La familia de Tarazona son los dueños? Sí, ellos son la familia de Tarazona. Es que es la verdad, porque alquilan, ahí alquilan a las señoras del frente, le alquilan este pedazo para que guarden huevo, todo eso. Bueno, muchas gracias. Esta es la casa que ha quedado afectada. Es la manzana L, lote 4. Ahí estamos viendo justamente que dice familia Tarazona, Baja Monte, en Néstor Gambetta Baja. Y dentro se encontraban vehículos que han quedado completamente calcinados, no se puede observar. Estamos tratando de pegarnos lo más posible, de acercar el teléfono para que ustedes puedan ver más o menos cómo ha sido la intensidad, pero se ve que hay tres combis completamente calcinadas. No sé si ahí pueden, tal vez, apreciar algo, pero así es como ha quedado en este punto. Y bueno, los vecinos son los que están pidiendo que alguien, por lo menos, se haga responsable, ya que según lo que nos han indicado, es traer una vivienda abandonada, que después fue habitada por una familia de la zona y la utiliza de almacén. También vemos las casas aledañas, las cuales están completamente negras y con las ventanas rotas a causa de este incendio. Bien, como hemos indicado, estamos en la avenida Néstor Gambetta Baja, la manzana LLOT4, para que se puedan ubicar, estamos justo frente al Mercado Amarillo. Acá se produjo un incendio hace unos minutos, el cual ha dejado como saldo tres combis completamente calcinadas, las viviendas aledañas completamente rotas, con los vidrios completamente rotos y daños materiales. Así es como ha quedado el interior de este lugar, que según lo que nos indican los vecinos, lo utilizaban de almacenamiento. ¡Muchos vecinos se han acercado hasta la zona, completamente indignados, pidiendo que alguien se haga responsable! Ya que, según lo que nos han indicado, los propietarios y familiares de este inmueble les han indicado que simplemente se ha quemado, más no ha habido víctimas mortales ni nada. Y bueno, esa es la información que manejamos hasta este momento. Hasta este lugar se han aproximado cinco unidades de bomberos para poder controlar el incendio. Felizmente todo ha sido súper rápido y no ha habido ninguna víctima mortal ni ningún herido, solo pérdidas materiales. En la zona 1 quedan algunos efectivos policiales resguardando y brindando la inseguridad a todos los vecinos. Esa es la información que nosotros manejamos hasta el momento. Pedimos a todos los servidores compartan esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao. No se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Informo para ustedes. Carola Engelcedo para Prensa Chalaca TV.